Hola, ¿qué tal? De vuelta, tanto tiempo. Voy a empezar con el tema del problema ético. Les voy a dar una breve introducción, explicación para estos 15 días y les paso a explicar el material que tienen también junto con este video. Van a tener primero una hoja, un escrito que tiene como título Dilemas Morales, donde hay unas consignas para realizar, para que las piensen y las realicen, después las vamos a comentar, de lo que se llaman Dilemas Morales. Después tienen un apunte largo que se llama El problema ético, sobre el cual les voy a pedir que lean hasta una determinada página, un determinado punto, por estos 15 días. Pero lo vamos a seguir trabajando en clases posteriores. Y después van a tener un texto de Platón, llamado Critón, donde se trata también el tema de lo ético. Bueno, vamos a empezar a hablar de la ética. Este video más o menos va a durar 10 minutos y vamos a un poco hablar del concepto de ética. La palabra ética es muy conocida, generalmente se habla de cuestiones éticas, esto no lo hagas por un tema de ética, esto no es ético, ¿no? Habitualmente se la relaciona con la palabra moral. La palabra ética viene del griego eto, que significa algo así como hábito, costumbre, ¿no? Y hay una palabra muy parecida que es moral, que viene del latín, mos, ¿no? Que también significa más o menos lo mismo, o sea, ética y moral significa más o menos lo mismo. Ahora, hay una diferencia en el uso académico que se ha dado de ética y moral. Ética sería como una disciplina filosófica. Y moral se la utiliza para ver, para significar el conjunto de valores, de costumbres, de hábitos, de una persona o de una sociedad o de una cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice la moral de esta persona, la moral de esta sociedad, etcétera, etcétera. En cambio, ética es una reflexión filosófica, es un conocimiento crítico sobre el tema del obrar humano. Bueno, ¿qué es la ética entonces? La ética es una disciplina filosófica. ¿Y qué estudia? Bueno, habitualmente se la puede definir como que estudia el obrar humano, pero en relación a lo que está bien y lo que está mal, o a lo que se considera que está bien o lo que está mal, ¿no? Más modernamente, la ética trata de resolver el interrogante, ¿qué debo hacer? ¿No? Kant, el gran filósofo alemán, moderno, decía, la ética responde al problema, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando a alguien se le plantea una situación donde surge este encuestionamiento, ¿qué debo hacer? Ahí es donde tiene un problema ético. O supongamos a un funcionario le ofrecen una coima, o le ofrecen algo, bueno, ¿qué debo hacer? ¿No? O tiene que tomar la decisión de dar una medida, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la cuarentena o empezamos a abrir las fábricas, prendemos la economía para que el sistema económico funcione, etcétera, etcétera, pero arriesgamos el contagio? Bueno, ¿qué debo hacer? Ahí se plantea un problema ético, ¿no? Estoy en un parcial, supongamos, y alguien me pide, pasame la quinta pregunta, que no sé nada, o pasame la segunda, la tercera, que no sé nada. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Si debo ayudar a que alguien cometa una especie de mentira, una estafa? Bueno, entonces, cada vez que se plantea esta pregunta, este planteo, ¿qué debo hacer? En el sentido de debo del deber, ¿no? De cuál es mi deber, ahí tenemos un problema ético. Y la ética intenta resolver estos temas, ¿no? Cuando vean los dilemas morales, ahí se plantean situaciones donde se presenta a veces esta pregunta, ¿no? Y no es tan fácil de resolverla, ¿no? No es tan fácil de resolverla, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno plantea el tema, ¿qué pasa si estoy tomando un examen y un pibe, de acuerdo a cómo da mi examen en marzo, pasa o no pasa de año, ¿no? Entonces viene el padre y me ofrece un sobrecito. Haga que pase el año, por favor, tome esto. Bueno, es una coima. Uno dice, ¿qué debo hacer? No, debo aceptar la coima, ¿no? Bueno, pero supongamos que se da una situación diferente. El pibe da bien el examen, pasa de año, mucho fordolado, da bien el examen, ¿no? Y viene el otro día el padre y le dice, gracias, profesor, quiero tener una atención con usted y me da un sobrecito, ¿no? ¿Qué debo? ¿Aceptar eso como regalo? ¿No es una coima? No, no es una coima. Bueno, debo hacerlo, pero también aceptar eso nos da un poquito de cosa, ¿no? Entonces, bueno, el problema ético en muchos casos no es tan fácil, por eso esta disciplina filosófica acerca de qué debo hacer, ¿no? Bien, entonces, esto lo trataron los griegos por primera vez. Hay una obra de Aristóteles, vamos a ver la ética aristotélica, una obra que se llama la ética nicómaco, reedicada a su hijo, donde él vincula la ética mucho a la política, ¿no? En la antigua Grecia, la ética se vincula totalmente a la política. Después vamos a ver que en la Edad Media, por ejemplo, la ética está más vinculada a la religión, ¿no? A lo teológico. Y en la modernidad ya va a estar separada un poco de la política la ética, ¿sí? Pero bueno, la ética sería entonces la que se encarga de resolver este interrogante ¿qué debo hacer? Ahora, el hecho de que el ser humano se pregunte qué debo hacer supone, supone que hay libertad, o sea, la ética supone la libertad, o sea, la capacidad de elegir. Van a ver uno de los dilemas morales donde hay una persona que tiene que testiguar en un juicio y le secuestran al hijo para que no testigo en ese juicio, ¿no? Entonces ahí se plantea un problema. ¿Qué debe hacer? ¿Debe atestiguar? ¿No debe atestiguar? ¿Debe decir la verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Que hay libertad. Hay libertad. Cuando hay ética, hay libertad. Por eso se dice que los animales no son éticos, no tienen ética porque no tienen libertad. Más bien, las conductas son más por instinto que por otra cosa, ¿no? Se puede discutir si los animales tienen una libertad, pero supongamos, vemos un león que se come a un chico, ¿sí? Que tiene hambre y no vamos a decir es un león malo, no es moralmente malo, no. El león hace, quiere comer y come, punto. Ahora, un tipo que se agarra y se come a un chico, sí, podemos hacer un juicio ético porque hay libertad, la diferencia es la libertad, ¿no? Entonces, ética, ¿qué debo hacer? Supone la libertad. Después el problema ético ha sido planteado a lo largo de la historia de diversa manera y, como le decía recién, más o menos vinculado con la política, ¿no? Y lo que se da en el siglo XX, sobre todo, es que la ética va tocando diversos ámbitos. No solamente lo que sería lograr humano, lograr político del ser humano, sino otros ámbitos. Por eso hay ética, hay una ética de cuidado del ambiente, ¿no? Del tema de, bueno, hasta qué punto se pueden generar industrias, por ejemplo, que causen un gran problema ecológico. Uno de los temas que se discute de esta pandemia es que esta pandemia está causada, está provocada por algunos desequilibrios en el ambiente que hacen que algunos animales modifiquen su conducta y eso hace que muchos virus que poseen los animales, que conviven con los animales de hace millones de años, pasen a los seres humanos, ¿no? Entonces, hay un problema de una ética ambiental, si se quiere. Hay una ética muy vinculada a la medicina, donde hay prácticas médicas, donde los médicos, precisamente, se plantean, ¿qué debo hacer? ¿Debo conservarle la vida a una persona que se está muriendo y que ya es irreversible que se muera, ¿sí? El tema del aborto, también, en uno de sus puntos, en uno de sus aspectos, plantea también una cuestión ética, ¿no? Residencia mencionó el tema de la muerte, la eutanasia, ¿no? Hay otros temas más, también, incluso la investigación científica con animales, donde se sacrifica animales, se somete animales a tremendas torturas, ¿no? Plantea un problema ético, ¿no? El tema del veganismo, también, plantea el tema de la matanza y el maltrato de animales. Bueno, también se plantean distintos problemas de tipo ético que abarcan todo, ¿no? Hasta el deporte, hasta el, como decía, el medio ambiente, la ciencia, la ciencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a hacer primero un recorrido histórico. Por eso, primero vamos a leer, de la punta del problema ético, la ética aristotélica. Cuando termina la ética aristotélica, ahí cortamos. Y después, vamos a pasar al otro texto, que es el texto de Platón. Estos dos problemas los vamos a leer para la próxima clase, ¿sí? Y ahí vamos a una explicación, tipo de evolución, y ahí vamos a seguir con el tema. Bueno, hasta ahí llegamos y nos vamos poniendo en contacto por las vías que tenemos desde Classroom. Avísenme siempre si hay alguien que se queda afuera, a ver de qué manera, por algún cuestión de que tiene problemas de conectividad, de conexión, etcétera, etcétera. A ver de qué manera podemos incluirlo, ¿no? La idea de esto siempre es que nadie se quede afuera, por supuesto, ¿no? Hay que buscar la forma y hay muchas otras formas. Bueno, nos vemos entonces por las vías por las cuales nos estamos comunicando. Hasta luego.